hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy vamos a utilizar el semillero hidropónico nuestras protagonistas de hoy judías garbanzos y lentejas os cuento un poquito antes de empezar lo que vamos a hacer como veis en el semillero tengo ocho huecos para los vasitos entonces cada vasito va a tener un sustrato diferente y vamos a ver los resultados vamos a empezar los vasitos los que no hayáis visto el vídeo anterior para los semilleros tienen nada más que están abiertos un poquito con la punta del soldador esto va a hacer que entre la humedad para dentro pero que el mismo sustrato no se pierda o se pierda lo mínimo posible bueno vamos a empezar aquí tengo sustrato universal está mezclado con un pelín de fibra de coco un pelín de nada este os lo digo desde ya no creo que funcione porque se va a quedar demasiado empapado pero bueno como es un experimento vamos a probarlo esto por aquí vale vamos a llenar primero los vasitos y ahora después echaremos las semillas otro en el segundo vamos a utilizar arcilla expandida esto se usa mucho para hidroponía sobre todo para las macetas de interior entonces vamos a probar qué tal van a germinar aquí nuestras semillas no vamos a llenar la tampoco mucho no hace falta el tercero sustrato vamos a utilizar perlita que también se usa mucho para hidroponía la perlita deja el medio húmedo y permite que transpire igual que la arcilla expandida que más vamos a utilizar he traído también a cadama que se usa para los bonsais pero tiene también muy buena aireación la edad un poquito de agua antes entonces vamos a probar qué tal funcionaría con la hidroponía me da la sensación de que este sí va a dar buenos resultados más en otro vasito vamos a utilizar la esponja le he hecho unas aberturas y en estas aberturas vamos a meter las semillas esto por aquí tal vez la he cortado un poquito gorda pero bueno yo creo que queda bien va a quedar húmedo vale más otro más he querido hacerlo con algodón pero no tengo por casa algodón así que en vez de algodón voy a utilizar gasas a ver qué tal funciona entonces lo que voy a hacer esta la voy a doblar un poquito la voy a poner en el fondo aquí más o menos entre medias voy a hacer las semillas y ésta la echaremos encima y aquí la voy a echar ya y así ya lo dejamos cerradito voy a echar una de cada una lenteja a un garbanzo y una judía el garbanzo se quiere escapar y más o menos y este le vamos a doblar también un poquito otro más en este de aquí voy a usar fibra de coco este también os adelanto yo creo que no va a salir bien porque la fibra de coco se va a quedar demasiado mojada pero bueno vamos a probar a ver qué tal está aquí y el último vasito aquí le tengo aquí quería echar fibra de coco mezclado con vermiculita la vermiculita va a hacer que respire así a vermiculita la tengo por aquí voy a coger un palito para mezclarlo aquí lo tengo estos palitos me encantan para las plantas siempre que tengo que hacer alguna tontería lo suelo tener por las macetas así mezclado la vermiculita va a hacer que respire este sustrato también se usa en hidroponía entonces pienso que este sí puede funcionar bueno vamos a ir enterrando nuestras semillas una de cada aquí tengo las tres las echamos y las vamos a enterrar un poquito nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces aquí lo que haré, como va a estar el agua estancada, lo que voy a hacer cada dos o tres días voy a ir cambiando el agua. Y así de todas maneras iré viendo cómo van nuestras semillas. Lo bueno de estos vasos de plástico es que les puedes dar forma. Como no son rígidos, no son de plástico duro. Y estos... Lo siento, se me ha cortado el video justo cuando estaba terminando, a falta de dos vasos. Bueno, ya tenemos todos los vasos metidos. Están al ras del agua. Entonces ya a esperar a que germinen las semillas. Ya os iré contando los resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola de nuevo! Ya han pasado tres semanas. Entonces aquí traigo los resultados de nuestro experimento. Voy a sacar los vasitos para que los veáis mejor. Esto es por aquí. Bueno, en el primer vasito pusimos la esponja. Vamos a ver qué ha pasado esto. Está chorreando el agua, pero no han germinado las semillas. Ahí están. Yo no sé si es que no ha llegado a estar en contacto con el agua. El caso es que sí está mojado, suelta agua. Pero las semillas no nos han germinado ninguna. No. Están como secas. A lo mejor fui yo que me pasé al hacerlo demasiado gordito. No lo sé. Bueno. Este de aquí era el sustrato universal. Ha conseguido sacar una raíz y semillas han conseguido germinar dos. No sé si se llega a ver con la cámara, pero aquí estoy viéndomo. O sea, este sustrato no termina de ser ideal para ponerlo en hidroponía. Es lo típico de encharcamos las macetas. Echamos demasiado agua y yo pienso que acabaría pudriéndose. Tiene la suerte, si es verdad, que ha conseguido sacar raíces afuera, respirarían. Pero lo que es el sustrato en sí, se está empezando a pudrir. Entonces yo pienso que esto en un futuro hubiese pudrido a la planta. Y aquí nos han germinado dos de tres semillas. Seguimos. En la gasita. En la gasita han germinado las tres semillas, pero es como que va demasiado lento. La de abajo está húmeda, arriba está más sequita, pero bueno. Yo este no lo termino de ver. Yo esto lo veo que está... Que crece muy despacito. A ver, aquí tenemos la arcilla expandida. Las raíces han conseguido salir al sistema. Y nos han germinado las tres semillas, tres de tres. Entonces muy bien. Sí que es verdad que hay una que va un poquito más lenta, pero bueno. Las otras dos van bastante bien. La arcilla expandida sería un buen medio de cultivo para el sistema hidropónico. Y como veis, tiene bastantes raíces. Entonces muy bien. Este de aquí es la fibra de coco. En la fibra de coco también han germinado tres de tres. De tamaño no termina de estar muy bien, pero bueno. Ha germinado y están creciendo, que es lo importante. Y las raíces igual, han conseguido salir al sistema hidropónico. Que de hecho, si lo comparamos con la arlita, yo creo que este... Fijaos, tiene las raíces más desarrolladas. Entonces la arlita y la fibra de coco nos valen los dos. Este de aquí es fibra de coco mezclado con vermiculita. Aquí ha germinado una semilla. Raíces, vale, han conseguido salir al sistema. Pero yo creo como poquita. Yo no sé si es porque solamente es una semilla. Entonces, pues es una más que tiene dos raíces a su mando. Pero bueno. Y lo que es la planta en sí, es de las que más ha crecido. Si lo comparamos con las anteriores, esta es de las que está más altita. Aunque bueno, la arlita no se queda muy atrás. Vale. Por aquí tenemos la perlita. En perlita han germinado dos de tres. Raíces igual, han conseguido salir al sistema. Muy bien. Y de tamaño, pues no está mal. Es de las más altitas. Pero claro, tener en cuenta que han germinado dos de tres. Y por último, aquí tenemos la akadama. En akadama sí han germinado las tres. Así que es verdad que una de ellas va más lentita. Las otras dos han crecido a un ritmo regular. Raíces ha conseguido sacar alguna al sistema. Y de tamaño, si nos fijamos con las otras. No es de las más altas. Pero bueno, no está mal el akadama. ¿Con qué sustrato nos quedamos? Pues yo diría que la arlita ha estado bastante bien para mi gusto. La perlita también me gusta. Pero lo malo de la perlita que han germinado dos de tres semillas. Lo mismo sería hacer más intentos si esa semilla por lo que sea no ha germinado. Yo aquí os lo muestro. Os lo dejo. Sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, espero que el experimento os haya servido de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.